2, 5, 4 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Miro eso, mi lobo, porto otra vez Porto la cuenta de tres Estoy arriba, ni me ves Estoy arriba, ni me ves Arriba, ni me ves I only go fucking best Porto tu un few days Estoy arriba, ni me ves Siempre es la misma rutina La gilada siempre opina Toma rato que Argentina Toma rato que Argentina Toma rato que Argentina Y esa diosa me fumina Me lo mueve, me cocina Uh, esa diosa me fumina Me lo mueve, me cocina Siempre es la misma rutina La gilada como si si para una esquina Fumotores, viene tu vecina Viene, viene tu vecina Viene, viene tu vecina Viene, viene tu vecina Llama a la policía Llama a la policía Guacho fino con un caso Siendo atrapado es un cepillo lacio Uh, nero siempre vengo de Pasión, me esta miedo Yo te explico proceso Ando preso de su peso Ando preso de su peso Pintas hagan sin exceso Pintas hagan sin exceso What's up, nico y te explico Trampado y de multiplico Pozo, po, 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 po Toma perico Pozo, po, po, po Toma perico Trampado y de multiplico Me he honesto desde chico Me he honesto desde chico Uh, me he honesto desde chico 180 y no voy de ruta Tengo tonto en toda mi junta 38 como gusta 38 como gusta Estos giles no me asutan Estos giles no me asutan 38 como gusta 38 como gusta Vengo parto de 2020 Lamino los ojos y ya sé que me mienten Uh, vivo muerto presidente Uh, vivo muerto presidente Uh, vengo te explico proceso Ando preso de su peso Uh, uh Vengo te explico proceso Ando preso de su peso Uh, uh Uh, uh Uh, uh Dicen que no le pego a la base Vago fino de la clase Uh, vago fino de la clase Y estos años yo no creo Yo no creo, soy ateo Uh, yo no creo, soy ateo Uh, yo no creo, soy ateo Rompo, rompo desenlace Vengo te conecto a enlace Uh, vengo le parto a la base Uh, dicen que no le pego a la base Uh, dicen que no le pego a la base Uh, uh Vago fino y con clase Vago fino y con clase Toma puta desenlace